¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí está! ¡Ah! ¡Maria! ¡Ponga! 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 ¡Ponga la cámara! ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti, imp... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Mejor te paga! ¡You carried the same blood as us, it seems! machen Prắng, disabilities... You are not an outsider. Just remember... If you become... Unpleasant to our newest eyes You'll face severe consequences... ¿Qué? ¿Same blood?